Hola, soy Jorge Cuadros, doctor en biología, máster en hipnosis clínica y director del laboratorio de FIS Madrid. Bienvenidos al canal FIS Madrid Hipnosis, el podcast sobre hipnología de FIS Madrid. En los siguientes programas voy a intentar resolver algunas dudas que me han planteado a través del correo electrónico sobre algunos temas específicos relacionados con la hipnosis, la salud en general. Uno de ellos me llamó mucho la atención puesto que me preguntaban si era posible hipnotizar a los niños. Fíjense qué interesante, hipnotizar a los niños. Si recuerdan el programa en el que hablamos de la sugestión, recordar que dijimos que las sugestiones las estamos recibiendo constantemente y no necesariamente en hipnosis, en vigilia, despiertos. Estamos recibiendo sugestiones, por ejemplo, de la televisión, de los medios en general. Si pensamos en los niños, el tiempo que pasan los niños frente al televisor, quizás con programas no muy apropiados para el niño según su edad, o con los videojuegos, con las videoconsolas. También hay que pensar, es algo que se dice en el ámbito profesional, científico, los padres son los primeros sugestionadores de los niños. Los padres estamos constantemente sugestionando a nuestros hijos, los abuelos a los nietos, en fin, los niños son sugestionables. Pero estamos pensando quizás en una hipnosis formal, puede ser una hipnosis clásica con una inducción formal, o una hipnosis más naturalista, más permisiva, en fin, eso ya depende del profesional del que estemos hablando, puesto que si vamos a trabajar con los niños con hipnosis, lo suyo es que sea un profesional de la salud o un profesional de la educación. En mi caso particular, por ejemplo, mi mujer es licenciada en educación, Magali Vargas, es profesora de educación infantil, y yo tengo una experiencia personal muy interesante con mi nieto, puesto que mis hijos ya son adultos. He trabajado, por supuesto, con mis hijos en diversas ocasiones, en diversas circunstancias, pero mi mujer, Magali Vargas, ha trabajado con mi nieto desde muy pequeño. Mi nieto tiene ya 11 años, pero recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy interesante y que vale la pena recordar, cuando el niño tenía aproximadamente 6 o 7 años, un accidente casero que puede ocurrir en cualquier familia. El niño se echó sobre el pecho agua hirviendo y, por supuesto, sabemos el peligro, las consecuencias que puede tener un accidente de esas características, pero mi mujer, que estaba presente, estaba en casa, al ocurrir el accidente, actuó inmediatamente, hipnotizó al niño y, bueno, una inducción formal, en fin, realmente una intervención clásica, directa, en la cual evitó, en cierta manera, que se produjera la inflamación que correspondería al daño producido por el agua caliente. Quizás para las personas que no estén acostumbradas o que no conozcan el tema del hipnosis les puede resultar esto llamativo, curioso, sorprendente. Lo es, realmente lo es. Pero la hipnosis es una técnica que los profesionales de la salud médicos formados en el tema de la hipnosis utilizan en grandes quemados y está demostrado que una intervención inmediata, inmediata quiere decir en las dos primeras horas después de una quemadura, evitan el daño producido por la inflamación. Porque en las quemaduras, gran parte del daño es producido por la inflamación provocada por la quemadura. Y la hipnosis puede retrasar, disminuir, evitar esa reacción inflamatoria, disminuyendo a su vez el daño producido por la quemadura. Esto se utiliza en medicina en grandes quemados. No lo saben todos los médicos, no es una cosa que sea muy conocida, pero es real. Es fácil buscar en la literatura referencias al respecto. Y en el caso de los niños, el accidente que tuvimos en casa, pues el niño, gracias a la hipnosis que le practicó Magali Vargas, no tuvo daño. No tuvo daño. Es una anécdota. Es difícil demostrar. Alguien podría preguntarse qué hubiera ocurrido sin la intervención hipnótica, si realmente se hubiera producido el daño. El agua estaba muy caliente, con lo cual lo más probable es que sí, que hubiera habido un daño y ese daño se evitó con esa intervención hipnótica. Por lo tanto, los niños son susceptibles de ser hipnotizados. Se puede trabajar con los niños en hipnosis. Lo suyo es que trabaje un profesional de la salud, un médico, un psicólogo, en el caso de mi mujer, un profesional de la educación, una persona que esté formada para trabajar con los niños y, por supuesto, con una buena formación en hipnosis. Y si es así, es fácil trabajar con los niños. Los niños tienen una imaginación muy grande. Y, por ejemplo, en el enfoque que utilizamos Magali y yo personalmente, en nuestro método original, al que llamamos metáfor, en metáfor, las historias que utilizamos, las metáforas que utilizamos, en el caso de los niños es muy fácil aplicarlas, puesto que es contarles un cuento. Contarles un cuento, una historia, en la cual, evidentemente, el protocolo del proceso creativo de cuatro estadios que utilizamos en nuestro enfoque hipnoterapéutico, pues este protocolo del proceso creativo de cuatro estadios está incorporado, está incluido en la historia y es simplemente contarle al niño esa historia, ese cuento y que el objetivo terapéutico se consiga. Se trata de eso. Pero es fácil trabajar con los niños. Los niños tienen mucha imaginación. Decimos que es factible trabajar con niños a partir de los tres años. Y la fecha, el límite es simplemente porque quizás un niño menor de tres años no tenga la capacidad de concentración necesaria para poder realizar el procedimiento. Si un niño de dos años pudiera concentrarse en lo que le decimos, seguramente que podríamos trabajar también con él. Pero decimos que a partir de los tres años es relativamente sencillo, pero siempre en manos de profesionales. Un profesional formado, un psicólogo infantil con una formación buena en hipnosis, seguramente que sería una ayuda muy importante para diversos problemas en la infancia. Pues muchas gracias por tu atención y te invito a que visites nuestra página web www.fismadrid.es o si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo a través de Twitter, arroba cuadros Jorge. Un saludo cordial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!